La Corte Interamericana de los Derechos Humanos La gente está viendo las cosas al revés Los derechos humanos deben ser vistos en el mundo como una tabla de salvación para el mundo Sin embargo aquí hay dos o tres manipuladores irresponsables Que han pintado a los organismos de los derechos humanos Como órganos que quieren fundir a la República Dominicana con Haití Dos o tres oportunistas, gente de mal corazón Y gente que no quiere saber de los pobres Le ha vendido al pueblo que se trata de un problema de soberanía Que donde se respeta los derechos humanos no hay soberanía y que se pisotea la patria Incluso hay gente que es gente buena pero ignorante Que cree que el respeto a los derechos humanos En vez de cualificar la vida de los pueblos De contribuir a una mejor vida de los pueblos Lo que le hace daño Entre la gente que ha diseminado esa idea tan arbitraria en este país Está Vincho Castillo Que ha con su grupo de gente que estrogloditas Y que no tienen otro capital político para sacar capital político Que le han vendido al pueblo que es un asunto de soberanía Vincho, sus hijos y su gente Y está este señor que ustedes van a ver Que no es absolutamente nada ignorante Sino que es que por el mal corazón que tiene Porque no quiere saber de la gente pobre No quiere saber de democracia No quiere saber de derechos humanos No quiere saber de nada que beneficie a la mayoría Es un tipo elitista y arbitrario Y oigan como habla de los organismos de los derechos humanos Creo que las decisiones del tribunal son erradas Hace años pertenecemos a eso No lo firmé yo, lo firmó Leónel Fernando, lo ratificó Yo fui condescendiente, respetuoso y consciente También era responsabilidad y lo mantuvimos Porque hagan crítica de las cosas que se vengan Yo mantuve una posición de petición a todos los gobiernos De la necesidad de ver a nuestro hermano país de Haití Con los problemas que tienen Pero jugar con eso no es bueno No, 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 no No firmamos, firmamos con ellos Porque triunfos Ah, tú quieres que firmemos con ellos Que ellos nos digan Que tienen que hacer un besito Eso es un error de nosotros No Eso me recuerda a mí la época de Jefe Cuando las canciones de Rámulo Betancourt Que nos poníamos bravos Eso fue un error de la dirección Un error de la dirección Nosotros habíamos pedido Al cardenal López Rodríguez Que es la persona que está A la que nos referimos Que decimos que es Una persona Que sabe muy bien Que conoce muy bien Lo que Pero parece que el director Es amigo del cardenal Y lo saltó Para poner a Hipólito Pero vamos a ver Que es al cardenal que quiero Yo no creo en eso Esos son charlatanes Que no saben lo que están diciendo En la República No mandan ninguna Si mandan los dominicanos Que se vayan ellos para allá Aquí no aceptamos Que es lo que se estuvo Que está muy bien Y que esa gente Lo manden a trabajar en otros sitios Que se ganen la vida honestamente No de esa manera Eso es lo que piensa el cardenal De la organización de los derechos humanos Ya ustedes vieron lo que dijo Hipólito Hipólito fue presidente de la República Y le tocó a él Después que Leónel Fernández Firmara El acuerdo con Con la Con el sistema interamericano Ponerlo en vigencia Hipólito Mejía Se supone que Tiene menos Menos Tiempo Para pensar eso Y menos razón Para Andar Al lado De los Desposeídos De los carenciados Y sin embargo Tiene Una idea mucho más clara Que el cardenal De eso Porque el cardenal Quizás No es que no tenga la idea clara Es que desprecia A la gente El cardenal Solamente Se congracia Con Los ricos Con el poder Recuerdo que Siendo reportero Hace muchos años De un periódico Había una huelga Que estaban Planteando Los sindicatos Por un reajuste De salario Y por rebaja De la comida Y cuando le preguntaron Su opinión Él dijo Yo no hablo Sobre chusmas Para él La gente pobre Es chusmas Y él entiende Que el asunto De los derechos humanos Es Un asunto De chusmas Él no se da cuenta O no No quiere Darse cuenta Que Donde quiera Donde quiera Que Hay injusticias Donde hay Una justicia Como la nuestra Con tantas dificultades Un ministerio público Con limitaciones Una policía Todavía Autoritaria Y sin Condiciones Para la investigación Si no a palos Es necesario Que haya Una vinculación Con los órganos De Internacionales De los derechos humanos Que es una garantía Para todos Pero vamos a ver Lo que decía Para que ustedes vean Lo que decía Subero Isa Jorge Subero Isa Que fue presidente De la De la Suprema Corte De Justicia Y Subero Isa Se refirió Al tema También Se refirió Sobre todo A lo que A la A la decisión Del Tribunal Constitucional Que en estos días Evacuó Otra Barrabasada Diciendo Que la República Dominicana No es Miembro De la Corte Internacional De los Derechos Humanos Vamos a ver A Jorge Subero Isa El propio Tribunal Constitucional En más de una ocasión Reconoció La competencia De ese Organismo Internacional Realmente Yo creo Que fue una Decisión No solamente Desafortunada Sino que llegó En el peor Momento Fue una Decisión Extemporánea Porque Se va a ver En el plano De la comunidad Internacional Como una Retaliación Por la decisión Tomada por la Corte Interamericana De los Derechos Humanos Pero Las consecuencias A mi modo De ver Todavía no se van A poder medir Porque Muchas leyes Dominicanas Muchas leyes Aprobadas Por el Congreso Nacional Hacen Referencia Precisamente A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y a la Decisión Que en esta Ocasión Tomó El Presidente De la República O sea Yo creo Que realmente Fue una Decisión Totalmente Desafortunada Y Cuestionable De las Argumentaciones Jurídicas Contenidas En la Misma Subero Fue Presidente De la Suprema Corte De Justicia Y sabe Muy bien Lo que Está Diciendo Pero Vean Ustedes Son Gente De Peso Específico Conocedores La Próxima Persona Que va A Hablar Con Ustedes Hugo Tolentino Hugo Tolentino Fue Canciller De La República Él Sabe Lo que Significa Esto Y Lo que Está Diciendo El Doctor Subero Isa Es Una Cosa Clarísima La Constitución De La República Dice Que Las Resoluciones De Esos Órganos A los Cuales Estamos Afiliados Como La Comisión Interamericana De Los Derechos Humanos La Corte La ONU Y Todo Eso Tienen Rango Constitucional En La República Dominicana Entonces Ese fallo Del Tribunal Constitucional Hay que Cambiar La Constitución Para Que Eso Pueda Tener Cabida Eso Es Un Disparate Eso Es Un Disparate Que Más Que Más Que Jueces Lo Que Parecería Que Hay Unos Fanáticos Religiosos Ahí En El Tribunal Constitucional O Unos Vendedores De De Cilantrico Y Aguacate Por La Calle O sea Porque No Solamente Se Le Está Viendo El Fanatismo Y El Racismo Sino La Ignorancia Están Actuando Como Personas Ignorantes Que No Conocen De Nada Y Son Hoy Por Hoy El Asmesreír De Han Colocado Al País A Todos Nosotros Como El Asmesreír Del Mundo En Materia De Derecho Internacional Vamos A ver Lo Que Decía Hugo Tolentino Sobre El Tema Esta Sentencia Es Verdaderamente Un Mamotreto Un Mamotreto Como El Otro Porque Hay que Pensar Que Una De Las Cosas Que Fundamentaba El Otro Es Diciendo Que Los Haitianos Estaban Aquí De Tránsito Se Apoya En Eso Para Decir Que Por Consiguiente No Podía Ser Dominicano 80 Años De Tránsito Pues Esta Sentencia Se Apoya En El Hecho De Que El Presidente Leonel Fernández Escribió Un Documento Entonces Eso Es Increíble Se Precisaba Realmente Se Precisa Frente A Cualquier Corte Frente A Cualquier Tribunal Se Precisa De Ese Instrumento De Reconocimiento De La Competencia De La Corte Pero No Hemos Nombrado Jueces Nosotros El Gobierno Dominicano Nombró Un Juez A Una Señora Como Juez De La Corte Y Que Mayor Ratificación O Que Mayor Reconocimiento Es Que Sea El Núcleo Que Está Soberanista Y Los Nacionalistas De Ojalata Han Querido Hacer Del Tribunal Constitucional El Jefe De La Nación El Poder Ejecutivo No Tiene Ningún Valor Para Ellos Un Pequeño País Como El Nuestro Que De De A Pegarse Total Totalmente A La Ley Y Sobre Todo La Ley Internacional Para Poder Defenderse Frente A Los Ataques Que Nos Vienen Desde Fuera A Las Injusticias Que Nos Vienen Desde Fuera A Los Desequilibrios Que Nos Imponen Desde Fuera Tanto Desde El Punto De Vista Comercial El Punto De Económico El Punto De Vista Político Que Tratan De Doblegarnos En Una serie Sentido Lo Que Tiene La República Dominicana En Sus Manos Para Defenderse Es La Ley Y Sobre Todo La Ley Internacional La República Dominicana Debe Adaptarse A Sus Compromisos Internacionales Por Consiguales Tienen Que Adaptar Sus Leyes Inclusive La Constitucional Es Lo Que Dice La cosa Entonces La República Dominicana Va A Crear Ese Rompimiento Y A A A A Aislarse Es Bueno Que Ustedes Vean Para Que Se Den Cuenta Tienen Que La República Dominicana Debe Adherirse Y Respetar Los Derechos De Lo Que Hemos Puesto A Ustedes Pusimos Primero Al Cardenal El Único Que Desentona No Porque No Hayan Más Personas Que Desentonan Pero Ustedes Los ponen Todos Todos Juntos Todos Juntos Los que Están Abogando Por Este Disparate De Que El País Dije Que No Es Miembro De La Corte Los Ponen Todos Juntos Y No Ni Siquiera Una Idea De Estas Personas Que Están Aquí Pueden Rebatir Miren Hipólito Mejía Incluso Que Fue De Los El Presidente Que Le Tocó Comenzar A Ejecutar Eso Dice Que Eso Es Un Disparate Pero Oigan Jorge Subero Presidente De La Suprema Hugo Tolentino Canciller De La República Presidente De La Cámara De Diputados Rector De La Universidad Autónoma De Santo Domingo Un Intelectual Vean Ustedes Ahora A Eduardo Jorge Prats Abogado Experto En Asuntos Constitucionales Y Profesor De La Materia Miren Lo que Él Dice El Tribunal Constitucional Le Da Valor Vinculante A Las Decisiones De la Corte Interamericana El propio Tribunal Constitucional En varias Decisiones Decenas De Decisiones Ha Citado La Jurisprudencia Vinculante De La Corte Esto No Es Cuestión De Soberanía Porque La Soberanía Fue La Que Concertar Esta Convención Americana Y Esta Competencia De la Corte La Corte Interamericana La Comisión Es El Tribunal De Los Débiles De Los Pobres De Los Excluidos De Los Marginados De Las Personas Que Les Propian Su Propiedad O sea Los casos Que Hay En La Corte Interamericana Tienen Que Ver Con Libertad De Expresión Tienen Que Ver Con Derecho La Vida Dignidad De La Mujer Dignidad De Los Niños Aunque Se Ha Querido Manipular Y Se Ha Vendido Y Se Ha Retorcido Tanto Como Que Es Un Problem De Soberanía Y Que Es Un Problem De Confrontación Con Haití La Realidad Es Que En Un País Donde Se Le Cierra La Puerta A Los Derechos Humanos Yo Creo Que Es Verdaderamente Una Vergüenza Y Una Cosa Y Que Hay Gente Incluso Gente Del Pueblo Confundida Totalmente Por Estos Maniqueos Manipuladores Que Que Han Retorcido La Realidad Pero Miren Ya Escucharon Ustedes A Hipólito Mejía A A Jorge Subero Isa A Hugo Tolentino Ditt A Eduardo Jorge Prats Escuchen Lo que Dice El Doctor Julio Aníbal Suárez Que Fue Miembro De La Suprema Corte De Justicia Y Experto En El Tema Laboral Y En Este Mismo Tema Constitucional Vamos A Julio Aníbal Suárez Sentencia Del Tribunal Constitucional Obviamente Una Sentencia Admirato Es decir Producto De la Ira De la Inconformidad Una Reacción Porque La Corte Interamericana De Derechos Humanos Toma La Decisión Donde Afecta La Sentencia 168 13 Del Tribunal Constitucional Ciertamente Se Está Llevando Un Mal Mensaje A La Ciudadanía Porque Se Está Dando A Entender Que El Enemigo De La República Dominicana Es La Corte Interamericana De Derechos Humanos Que La Corte Interamericana De Derechos Humanos Ha sido Creada Para Permitir Que Los Haitianos Invalan La República Dominicana Lo Que No Es Así Y Lo Lamentable De Esto Bueno Es Lamentable Que El Tribunal Constitucional Con Los jueces Como Está Compuesto Con Los Jueces Que Que Lo Integran Toma Una Decisión De Esta Manera Cuando Tu Observa La Opinión De Todos Los Especialistas En Materia Constitucional Que No Estén Signados Por El Interés O Que No Hayan Caído En Ese En Ese Renglón De Abogados Y Políticos Chantajistas Que Están Haciendo Ver A A Todo El Mundo Que No Esté Con La Decisión De Tribunal Constitucional Es Pro Haitiano Es Un Chantaje El Que Tengo La Corte Interamericana Es Pro Haitiano Yo No Estoy De Acuerdo Con El Primer Aspecto De La Sentencia De La Corte Interamericana Porque Yo Entiendo Que El País Ha Podido Como Lo Hizo En El 2010 Disponer Que Yus Soli La Nacionalidad Por Yus Soli Se Obtiene Bajo Determinadas Condiciones Pero Eso No Me Lleva A Yo Querer Descartar La Corte Interamericana Y A Desacreditarla A Objetar Ese Aspecto Pero Los Demás Aspectos Son Correctos Y Su Razón De Ser Es Válida Y Lo Lamentable De Todo Esto Además De La Actuación De Los Jueces Es Que El Pueblo A Quien Va Dirigida La Corte Interamericana De Interamericana De Derechos Humanos Que Ha Sido Instituida Para La Salvaguarda De Derechos Humanos En Los Países Donde El Derecho Interno O La Justicia Es Insuficiente O Está Parcializada Con El Poder Hegemónico Y No Le Llega Al Pueblo Yo Entiendo Que Si La Corte Interamericana De Derechos Humanos Hubiera Estado Actuando Con Relación Al País Si Hubiera Dado Competencia En El Gobierno De Los 12 Años Hubiera Habido Menos Represión Porque Iba a Exitir El Temor Moral Porque Más Bien Lo que Hay Un Temor Moral De Que La Corte Toma Una Decisión Porque En Definitiva Se Toman Decisiones Y Los Países No Lo Cumplen Pero Hay Un Temor A Una Sanción Moral Bueno Toda Persona Con Una Mente Civilizada Y Con Un Corazón Sensible Y Con Una Conciencia De Lo Que Debe Ser La Convivencia Alejada Del Primitivismo Y La Arbitrariedad Tiene Que Entender Que Eso Es Manipulación Como Es Posible Que Se Quiera Privar A Todo Un Pueblo De Que Tenga Acceso A Los Derechos Humanos O sea ¿Cuál Es El Problema De Derechos Humanos Que Tienen Que Convertir Una Manipulación Como Decía El Doctor Julio Aníbal Suárez O Si Se Parecen A Perón En Argentina En Argentina Estaban Divididos En El Tiempo De Perón La Gente Entre Peronistas Y Antipatria Entonces La Gente Para No Ser Antipatria Era Peronista Entonces Aquí Es Uno O Está Con El Tribunal Constitucional Roberto Rosario Vincho Castillo Y ese grupo O uno es Prohaitiano Si Todos los que no estamos Con Roberto Rosario Vincho Castillo El Tribunal Constitucional Y esa claque Somos Prohaitiano Ese Ese Chantaje Como Dice El Doctor Julio Aníbal Suárez Es De Gente Perversa Que No Tiene La Más Mínima Buena Intención De Que Su Pueblo Viva En El Marco De Los Derechos Y Que Su Dignidad Se Respete Pero Lo Que Está Mal Sustentado Eso No Perdura Y El Pueblo Se Va A Dar Cuenta Quien Tiene La Razón En Esta Lucha Lo Único Que Da Pena Es Que Hay Tanta Gente Buena Del Pueblo Confundida Y Pensando Que La Gente Que Lucha Por Los Derechos Humanos Son Enemigos De La Patria Eso Da Pena Vamos A La Pausa Derechos 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 Derechos